Tu misericordia es más grande que mi Misericordia es más grande que la tierra Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia, Señor, pero dice Tu misericordia, Señor, cada día me enseña Cada día más y más Que me muestra el camino Que Cristo pasó para mí Misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo pasó para mí Me bautiza, Señor, con ese fuego Con ese santo fuego que te gusta Yo seré unido con ese aceite fresco Para tu nombre yo poder testificar Si me bautizas, Señor, yo te prometo Ser un testigo de tu causa, Jesús Ven, fuego santo, ven, ven, que te espero hoy Llena mi alma esa virtud Ven, fuego santo, ven, que te espero hoy Llena mi alma esa virtud Si me bautizas, Señor, con ese fuego Con ese santo fuego que te gusta Yo seré unido con ese aceite fresco Para tu nombre yo poder testificar Para tu nombre yo poder testificar Si me bautizas, Señor, yo te prometo Ser un testigo de tu causa, Jesús Ven, fuego santo, ven, que te espero hoy Llena mi alma esa virtud De fuego santo, ven, que te espero hoy Llena mi alma esa virtud Con sabor a cielo Si, esto es para mi mamá Nuestro director musical Y quien dijo que con la salsa no se adora, Dios A quien sea fuego que sí Bautízalo, Señor Díselo, Abbie Si, esto es para mi mamá esa virtud Si, esto es para mi mamá esa virtud Y, esto es para mi mamá esa virtud De glorios ¿Qué, esto es para mi mamá esa virtud No es para mi mamá esa virtud Fuego, cuente costal Fuego, cuente costal Fuego, cuente costal